El concejal de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry, recibió de las manos del presidente del partido de la U, Aurelio Iragorri, el aval oficial de la colectividad para la alcaldía de la ciudad. Con esto, el ahora candidato podrá iniciar en forma su campaña para alcanzar el primer cargo público de Medellín en los comicios del próximo 27 de octubre. En el pueblo hay fervor, en el pueblo hay ganas, en el pueblo hay calidez, en el pueblo saben y ya tienen más que reconocido que Jesús Aníbal es el hombre ideal para ser alcalde de esta ciudad. El secretario de Medio Ambiente de Medellín, Sergio Andrés Orozco, dijo que en el año 2016 la ciudad estaba cerca al 18% en aprovechamiento de recibidos sólidos y en lo que va del año 2019 esta cifra se aproxima al 24%. Según el funcionario, la idea es terminar el periodo administrativo en el 25%. La idea es seguir aumentando este aprovechamiento, seguir trabajando de la mano de los recicladores, de las diferentes empresas, de los ciudadanos, para poder aumentar por encima del 50% este valor. Es un reto muy grande, pero vamos a lograrlo. El área metropolitana del Valle de Aburral entregó al Departamento Nacional de Planeación, DNP, los prototipos de estaciones de clasificación y aprovechamiento de recibidos sólidos reciclables, un proyecto enfocado en la construcción de lugares especiales para la clasificación y el aprovechamiento de las basuras. Lo que se hicieron fue unos diseños para unas plantas mayores y unas plantas más modulares, más pequeñas, donde posiblemente no pueden entrar todos los vehículos y eso es lo que ha llamado tanto la atención del DNP. La Alcaldía de Medellín, a través de la Agencia de Educación Superior, Sapiencia, abrió la convocatoria para los premios Medellín Investiga 4.0, los cuales están dirigidos a estudiantes de educación superior que pertenezcan a semilleros de investigación e investigadores de la ciudad. La convocatoria estará disponible entre el 11 de julio y el 16 de agosto y quienes deseen postular sus proyectos lo podrán hacer ingresando al sitio web www.sapiencia.gov.co. Durante la actual administración municipal se han inscrito para los premios Medellín Investiga 508 proyectos.